¡Ay, güey! Y ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito y seguimos con mis amigos de The Wedding Ringer y estamos listos para jugar esto que se llama ¡Dale a la novia! Y ahora sí, ahí está la novia, las voy a presentar es la novia Cristofa, la novia Villa, el panda y de lo que se trata es de que nosotros vamos en nuestro turno a tratar de darle el mayor número de pastelazos, ¿ok? El que le dé más pastelazos será el ganador, ¿ok? ¿Y qué les parece si empezamos con Ignacio? ¡Vamos, Ignacio! ¡Esa, tíralo, tíralo! Y ahora sí, ok, relájate ¡Qué color, qué color! Fuerte, fuerte, ¿eh? ¡Y corre a tiempo! ¡Rápido! ¡Más rápido, más rápido! ¡En la cara! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Y tiempo! ¡Perfecto! ¡Ahora es el turno de Ariana! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos, Ariana! ¡Ahora es el turno de Ariana! ¡Ahora es el turno de Ariana! ¡Ahora es el turno de Ariana! ¡Más rápido, Ariana! ¡Allá! ¡Come on! ¡Ale! ¡Allá! ¡Y tiempo! ¡Perfecto, Ariana! ¡Ahora es mi turno! ¡Yo también le voy a quitar mi saco! ¡Yo te lo agarro! ¡Gracias! 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 ¡Y ahora sí! ¡Y corre tiempo! ¡If Otro Bobo! ¡Y luego Harry! ¡Aver! ¡Aver! ¡Aaah! 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 ¡Mira! 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 ¡Listo! ¡Aaah! ¡Y tiempo! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Feliz! ¡Señores! ¡El ganador fue Ignacio!